Dicen que hay un cantador por los lados de Chihuahua que lo mienta Juan Jiménez y que es muy grande su fama y ahora escucharán, Señor. No, 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 no. Yo vine en Paraguay, yo solo moro y tu fama Te cantaba de chihuahua, de chihuahua, de chihuahua, de chihuahua La, 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 la Quítate en el, no, abre esa puerta, mira que ya no te puedo ver Que cuando un hombre está enamorado, oye mi negra, busca mujer Quítate en el, no, abre esa puerta, mira que ya no te puedo ver Que cuando un hombre está enamorado, oye mi negra, busca mujer Chirri, 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 Yo vine en Paraguay, yo solo moro en tu fama Quítate en esto, abre esa puerta, mira que ya no te puedo ver Que cuando un hombre te enamoramos, oye mi netra, buscamos un pie Quítate en esto, abre esa puerta, mira que ya no te puedo ver Que cuando un hombre te enamoramos, oye mi netra, buscamos un pie Chiriquiriquiri, chiriquiriquita Chiriquiriquiquita, chiriquiriquiquita Chiriquiriquiquita